¡Qué gusto encontrarnos! Soy Griselda Bela y les presento Raíz Litoral. Este espacio de música, de arte, de artistas, que tiene que ver con los paisajes sonoros de nuestro litoral. En las redes que nos pueden encontrar es Facebook, Instagram, YouTube como Raíz Litoral. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus impresiones y, por supuesto, todo aquello que nos permite seguir juntos descubriendo nuestra raíz litoral. En esta edición vamos a recibir a una artista de Buenos Aires, pero con un vastísimo recorrido en la música del litoral. Vamos a comenzar con eso porque queremos disfrutar de estas voces que llegan a Raíz Litoral. Hoy, con nosotros, Iris Mabel. Bajo el cielo de corrientes, donde alumbran las estrellas, nitidez de sus reflejos, que dan dulce y esplendor. Es la altura que me inspira en la esencia de mis versos, ilvanando las estrojas como en un canto de amor. Bajo el cielo de corrientes, con su noche iluminada, va la gente paseando entre aromas de azahar. Unos piensan en la nostalgia, otros sueñan en la novia y en la madre que un día han dejado en la ciudad. Es la brisa mañanera que se ha entrado en el alma cuando pienso en la tierra de Palucho y de Cabral. Son dos glorias que anteceden al gran pueblo correntino, dirigidos por el genio del caliente capital. A mi madre y a corrientes, los cariños que venero, te llevo con la distancia, con la más dulce emoción. Es tu hija que se encuentra hoy distante de tu seno, quien le canta a tu cielo y a tus glorias con fervor. Iris Mabel, bienvenida. Pero qué lindo recibirte, recibirlos en este raíz litoral. Con toda la fuerza arrancaron. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto Griselda, un placer, muchas gracias. Aquí en este programa tan bello, con mucho futuro, ¿no? Esperemos. Así es. La idea es poder ir transmitiendo siempre nuestra raíz litoral y sobre todo esto que nos motiva a encontrarnos con artistas como ustedes. Empezaste hace un montón de tiempo, pero digo, más allá de la temporalidad, esto de haber iniciado a partir de lo que pasaba en tu familia, ¿no? Tal cual, viste que casi todos los músicos o los cantantes comenzamos en la familia. Ahí entreverándonos con los músicos de la familia. Vengo de familia de músicos, todos mis padres, mis tíos, los pelufos, todos músicos y luego en la escuela, como todos. Y claro, en los actos escolares. Y luego no tocan la escuela, ¿no? Siempre en los actos escolares. Y bueno, luego tuve el placer de integrar algunos conjuntos, tener mi propio conjunto. Cada tanto he cantado con Agustín Maidana, Eduardo Miño, Esteban Rivero. Y luego empecé con el maestro Don Damasio Esquivel. Que esto de encontrarte al maestro ha sido un hito también. No solo en tu carrera, sino en tu vida. La verdad que sí, sí. Bueno, justamente hablando del maestro Damacio Esquivel, habíamos comenzado con Bajo el cielo de corrientes, este chamamé, la composición de Don Damasio Esquivel y la letra de Altamirano. Y sí, en la vida personal también nos entreveramos ahí, porque bueno, Don Damasio fue mi padrino artístico, yo comencé a los 13 años con él. Nos conocimos en Radio Buenos Aires, en un programa a las 6 de la mañana, en Buenos Aires, allá al ladito. Bueno, pero se escuchaba mucho también en esas horas. Claro, mucho chamamé. Y apareció Don Damasio Esquivel, yo estaba con mi guitarrita, con mi papá con el bandoneón, y apareció Don Damasio Esquivel. Es que aquí que me escuchó y ahí me convocó a participar de su conjunto alma guaraní. Y bueno, y luego en la vida terminé siendo la nuera de Don Damasio Esquivel. Así que toda una trayectoria, toda una vida familiar. Ahora ya se me fueron los dos, mi maestro Don Damasio Esquivel, mi esposo también se fue de Estrellerío. Pero bueno, seguimos adelante aquí con los colegas, con los amigos, mis amigos músicos, que ahora los vamos a presentar con el conjunto alma guaraní. No estamos completos hoy, pero bueno, vinimos algunos. Claro, bien. Y decía, bueno, por ahí podemos seguir escuchando un poquito más y después seguimos charlando. Vamos a seguir con un rasguido doble, que me lo pasó personalmente con su guitarra, el Cholo Aguirre. Es de su autoría, el Cholo Aguirre, para todos ustedes, un milagro. Rasguido doble, con tu compás espero llegar un día aquel que tanto quiero. No puedo más esperar, esperar que vuelvas por mi amor. En tu voz quiero yo que vuelva a renacer la emoción que murió la tarde del avión. Rasguido doble, mi ser, se quedó en tu melodía. En mi penumbra es un sol, y es regreso en su partida. Porque confío que tú, con tu voz, y en el ritmo de tu son, me traerás la emoción del amor de un día feliz. Porque sin corazón no se puede más vivir. Ya, 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 ya. Rájido doble, con tu compás espero Llegar un día, aquel que tanto quiero No puedo más esperar, esperar que vuelvas por mi amor En tu voz quiero yo que vuelva a renacer La emoción que murió la tarde del adiós Rájido doble mi fe, seguido en tu melodía En mi penumbra es un sol y el regreso en su partida Porque confío que tú con tu voz en el ritmo de tu son Me traerás la emoción del amor de un día feliz Porque sin corazón no se puede más vivir Rájido doble, espero yo por ti Rájido doble, espero yo por ti Rájido doble Claro, y no nos has contado quienes te acompañan Decías que Alma Guaraní no estaba completo hoy Pero tenés quienes te han venido a acompañar Sí, tengo el placer de estar acompañada aquí por mi amigo Pancho Barrios Qué bonito, gracias Pancho, contanos de dónde sos Yo soy de Román, provincia de Santa Fe Ahí está, de provincia de Santa Fe Porque no tiene por ahí el micrófono tan cerquita Así que se lo contamos a la gente Muy bien Y aquí lo tengo a mi derecha, Juan Carlos Godoy en guitarra También Con una gran trayectoria también Que estuvo en los últimos años en el conjunto de Don Damasio Esquivel Y luego con mi esposo y ahora me acompaña también Y Pancho también tiene su linda trayectoria Que ha estado con Salvador Miqueri Bueno, muy bien Con un gran trayectoria Y yo no había compartido todavía Pero bueno, Iris Mabel me ha traído Y este es para mí, así que Pero le voy a contar a la gente Que pueden también acceder a este disco Que es su producción Iris Mabel 100% Argentina Gracias por el regalo Gracias también por poder compartirlo con la gente Que a través de las redes de Raíz Litoral En Facebook, en Instagram, en Youtube Nos pueden encontrar Y ahí mismo nos pueden ir dejando sus comentarios Sus opiniones Esos saludos para los artistas que van pasando por este espacio Y bueno, si quieren, ya saben Ahí tienen Iris Mabel 100% Argentina En este disco, contame ¿Qué es lo que podemos encontrar? Bueno, ahí es una producción independiente 6x8 producción, una productora nuestra Hemos grabado con invitados especiales Con nuestro amigo Don Antonio Tarragorroz Con el cual también ha estado muchos años aquí Juan Carlos Godoy Y bueno, también está como invitado especial Coqui Marola Con el cual he grabado Bañado Norte Que ahora lo vamos a interpretar Y Blas Martínez Riera Grupo Los hijos de Don Blas Martínez Riera Blas y Ernesto, ¿no? Y Chacho Esquivel, también ahí Otro hijo de otro grande Don Damasio Esquivel Muy bien, nos vamos a la pausa Pero antes de la pausa Una canción más Nos vamos entonces a la pausa Con Bañado Norte Don Tránsito Coco Marola Y Odín Lío Bodoy Ahí va ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero mi bien Que esta canción llegue a tu oído ¡Gracias! Quizás recién comprenderás que no te olvido Ven pronto a mí, que mucho tiempo ya he sufrido Lejos de ti, solo penando, yo he vivido Ven pronto junto a mí, dueño de mi ser Que en Bañado Norte Que en Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí Allí junto a los dos, en mi carabuí Volverá a renacer el cariño que te di ¡Gracias! ¡Gracias! Si me dejaste de morir con mucha pena Ven pronto a mí, que mucho tiempo ya he sufrido Recordarás el día aquel que me jurabas Eterno amor, y entre tus besos me estrechabas Ven pronto junto a mí, dueño de mi ser Que en Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí Allí junto a los dos, en mi tarabuí Volverá a renacer el cariño que te di Seguimos en Raíz Litoral Hoy con la participación, con la presencia, con la fuerza Con toda esa energía litoraleña Que nos trae Iris Mabel Cantante, compositora, autora Pero sobre todo una mujer que abraza el litoral Y que hoy lo comparte con nosotros Pero estoy diciendo, Iris, a ver, que vos abrazas el litoral Pero en algún momento también el tango pasó por ahí Pero el litoral te rescató, ¿no? Y sí, me rescató de nuevo Es decir, bueno, mi corazón está en el litoral El tango me gusta muchísimo Pero bueno, así como un juego Estaba de vacaciones en Córdoba Y estaba el Festival Nacional del Tango en La Falda Entonces yo estaba con mis primos Y dije, ay, voy a entrar Digo, me entré ahí, me anoté Y a la noche concursé Tal es así que, bueno Me saqué un 10 y pasé a la final Ya a la tercera ronda A la final total Venían cantantes de todo el país Y en la final tuve el placer de ganar el Goyeneche de Oro Que te lo entregó el mismo Me lo entregó el mismísimo Roberto Goyeneche Y canté el cierre con Goyeneche, Alberto Marino, Jorge Valdés Y Ángel Cárdenas Cantamos La Cumparsita, Caminito Y bueno, para mí fue inolvidable Tal es así que, bueno En el diario La Voz del Interior Puso mi foto bien grande Y puso, insólito, cantante El chamamecera del litoral Ganó el Goyeneche de Oro Así increíble Pero bueno, después Empecé una gira con Virulazo El bailarín Y ya nos íbamos con tango argentino afuera Pero bueno, se me fue de Estrellerío Virulazo Me quedé muy triste Me la pasé llorando, qué sé yo Y me llama Don Damasio Esquivel nuevamente Venga para acá a cantar Chabame Así que volví con el Chabame Claro, fue un paréntesis el tango Claro Pero bueno, igual está en mi corazón también Y siempre canto Así que ahí estamos Bueno, pero hoy no vas a cantar tango ¿Qué nos vas a cantar ahora? En alguna otra próxima En otra, en otra Vamos a cantar una obra que me pertenece En la letra Y en la música de mi papá Hugo Pelufo Que dice todo lo que yo siento En cuanto al Tarahui A nuestra música A nuestros paisajes A mi enamoramiento Al chamamé Así que se llama Canto al Tarahui Espero les guste Quiero adentrarme hasta tu gente por tus ríos Porque a tu pueblo Porque a tu pueblo lo siento mío Quiero que fijas que a tu sangre con la mía Quiero mezclarla, raza bravía Y que recibas con amor Mi Tarahui Yo que en tu suelo no he nacido Pero a quererte siempre he aprendido Quiero adentrarme hasta tu gente por tus ríos Porque a tu pueblo lo siento mío Quiero que sepas que a tu sangre con la mía Quiero mezclarla, raza bravía Y que recibas con amor mi humilde canto Te quiero tanto Mi Tarahui En ese suelo se ha concebido Al Padre Ilustre de mi Nación Que al mundo entero Ha proclamado Grito sagrado De libertad Iris Mabel está compartiendo la música con nosotros Y en esto que estabas cantando Yo no nací ahí, sin embargo te quiero Esa mixtura que se hace con la tierra Con la tradición, con la cultura Que nos va generando una matriz muy particular Esta que dice estamos acá y somos litoraleños Tal cual, sus paisajes, su música Cuando uno va por las rutas y ve esos paisajes Y vas escuchando nuestra música La verdad que se te pone la piel de gallina Yo escucho un chamamé y me hierve la sangre Así tal cual Es una cosa muy fuerte Y eso es lo que uno después transmite Cuando está en el escenario Y algo, algo Algo de eso Bueno, contanos qué se viene En qué anda Iris Mabel Y qué es lo que se puede esperar Dónde acompañar Dónde disfrutar Y bueno, hay muchos proyectos Y hay muchas cosas al salir Que no las puedo contar todavía Pero muchas son muy importantes La verdad, muy emocionada Y también grabar Grabar un nuevo disco Con este nuevo sonido Acá tengo mi nuevo coordinador musical Juan Carlos Godoy Y bueno, seguir adelante Con el conjunto almaguarani Con nuestra música Bueno, las redes Las redes A ver, contanos Viste que ahora hay que subir Todas las redes Sí, ahora es así Es así, sí, ¿no? Pero es una nueva forma De comunicarnos Que también Si tal vez La usamos adecuadamente Es una manera De volver a encontrarnos ¿No? Tal cual, tal cual Y bueno, más que ahora Este Chamamés Patrimonio Cultural Y Material De la Humanidad Hay proyectos De ir al exterior Ahí estuvimos hablando Con gente Así que bueno De a poquito Dios dirá, ¿no? De a poquito Bueno, pero Desde acá Entonces apostamos A que esas cosas Se vayan concretando A lo mejor Raíz Litoral También es un espacio De buenos augurios Y nos trae suerte Y bueno Vamos por eso también ¿Cómo no? ¿Por qué no? Por supuesto Pero no nos dijiste Dónde te encuentran En las redes Bueno, en las redes Iris Mabel Oficial Instagram Iris Mabel Pelufo Facebook Y nuestra página www.damasiosquivel.com.ar O irismabel.com.ar Perfecto Y ahí Encuentra la música Ahí encuentran todos Trayectorias Food Música Muchas fotos Y bueno Lo que vamos haciendo Viste que hoy Hay que Ahora dentro de un rato Nos vamos a sacar una foto Así ya lo vamos subiendo Hoy hay que estar ahí Sí, sí, sí Así Bueno Y lo que hay que hacer hoy también Es seguir cantando Así que Nosotros estamos terminando Esta edición de Raíz Litoral Agradeciendo mucho Que hayas venido Agradeciéndoles a ustedes también Que hayan acompañado Y que estén aquí Queremos recordarles Las redes De Raíz Litoral Es en Facebook En Instagram Y también en YouTube Raíz Litoral Ahí nos pueden encontrar Ahí pueden encontrar Todo este material Y seguir disfrutándolo Por supuesto Además de esta interacción Que queremos tener con ustedes Que nos cuenten Que nos digan Que nos comenten Qué sintieron Cómo se sintieron Y si empezaron A redescubrir Su Raíz Litoral Pero bueno Nos vamos Nos vamos con esta música Que hoy Nos trajo Iris Mabel Muchas gracias por venir Muy bien Vamos a despedirnos Con la página Una de las páginas Mayores De Don Damasio Esquivel Los versos De Osvaldo Sosa Cordero La música De Don Damasio Esquivel Para todos ustedes Alma Guaraní Raza del Guayaquil La selva no te ha olvidado Tu alma Guaraní Perdura en el suelo amado Desde el verdor Del monte natal La brisa sutil Del tiempo estival Nos vuelve a traer Su voz secular Es la misma que ayer Echar a volar al viento Cuitas de un querer Con hondo y nativo acento Es la voz racial Que no morirá Mientras el crisol De algún barajá Su pena o su amor Convierta en cantar Alma Guaraní Y el sur en los naranjales Y el sur en los naranjales Al maguaraní Silencio de los yerbales Vibra tu tradición En la luz y en la flor Lo mismo que el manantial Sin ningún rumor aflorando va Quien ruegó de amor bendiciendo estás Alma guaraní, la heredad natal El alma pura de tu raza Tan valiente y bravía Hoy vibra entre nosotros No ha muerto todavía Es tu voz dulce y sentida Raza del Guayaquí Que se mantiene altiva Y es tu alma guaraní Es la misma que ayer Echar a volar al viento Cuidas de un querer Con hondo y látivo acento Es la voz racial que no morirá Mientras el crisol de algún baracán Su menado su amor convierta en cantar Alma guaraní Quietud en los naranjales Alma guaraní Silencio de los yerbales Vibra tu tradición En la luz y en la flor Lo mismo que el manantial Sin ningún rumor aflorando va Y en ruegó de amor bendiciendo estás Alma guaraní La heredad natal Llegamos al final de otra edición De esta raíz litoral Con la música Con las mujeres Con las voces Con aquellos y aquellas Que nos ayudan A seguir andando En esta argentinidad Nuestras redes Facebook Instagram Youtube Raíz Litoral Ahí los esperamos Seguimos encontrándonos